Buenas noches, gracias por sintonizar Canal 33 en esta emisión especial de Teleprensa con motivo del fin de año. Aquí recordaremos los hechos que marcaron el quehacer judicial, como el proceso en contra del expresidente de la República, Francisco Flores, y el polémico caso Selenel que terminó con todos los acusados en libertad. Revisaremos además el juicio contra el sujeto conocido como el descuartizador y los procesos que se originaron en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Este 2015 pasará la historia como el año más violento de las últimas décadas. Más de 20 homicidios múltiples y el asesinato de más de 60 elementos de la Policía Nacional Civil, así como 15 maestros y medio centenar de estudiantes dan cuenta de la magnitud del problema de inseguridad que vivió el país. Fue un año político, pues de hecho inició en plena campaña electoral, que terminó con cambios en el reparto de diputados y alcaldes y dejó al descubierto las deficiencias del Tribunal Supremo Electoral. Políticas también fueron las decisiones tomadas en el Parlamento, como los nuevos impuestos y la falta de acuerdos para aprobar importantes leyes. En este especial de Teleprensa también hablaremos de la economía nacional seriamente impactada por la sequía que acabó disparando el precio de los alimentos. Hubo alivios, por supuesto, como la baja en el precio de los hidrocarburos y la continuidad en el envío de remesas, factores sin los cuales sería imposible hablar de un crecimiento económico superior al 2%. En los deportes repasaremos el escándalo de corrupción en FIFA, que hace unos días generó noticia en nuestro país. Con la captura de Reinaldo Vázquez pasaremos revista al año irregular de la Selección Nacional de Fútbol, a la Liga Local y su nuevo campeón, así como a la máxima competición europea, la UEFA Champions League. Pero no puede quedar fuera la participación de El Salvador en los Juegos Estudiantiles del Codicader, que nos dejaron 135 medallas, así como el ranking del tenis mundial, tanto masculino como femenino, y un vistazo al campeonato global de la Fórmula 1. El caso que más revuelo generó en el 2015 en el ámbito judicial fue el que se sigue en contra del expresidente de la República, Francisco Flores, señalado como el responsable de desviar fondos provenientes de la República de China-Taiwán, hacia cuentas bancarias del partido Arena. El mandatario fue enviado a juicio y tras unos días en las Bartolinas de la Adán, fue favorecido con arresto domiciliario por una Cámara de lo Penal. Salvador Martínez con un balance en materia judicial. Gracias, buenas noches. Decirles que el caso en contra del expresidente Francisco Flores es el más importante de este año, no sólo porque es el primer exmandatario que es procesado judicialmente, sino que también el único en ir a parar a Bartolinas Policiales. Veamos los detalles. Con esta resolución dada el pasado 3 de diciembre, el juez Séptimo de Instrucción puso fin a la expectativa sobre el futuro del expresidente Francisco Flores. Y es que para Miguel Ángel García no sólo había evidencia para acusarlo por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, sino también por dos casos de lavado de dinero. A criterio de este juzgador forma parte de un tipo de penal premio descrito por el legislador en el artículo 6 de la ley contra el lavado de dinero y archivo, denominado otro tipo, otro político, numeradores de lavado de dinero. Flores, quien se entregó a inicios de septiembre, pero fue beneficiado con arresto domiciliar, fue enviado a las Bartolinas Policiales hasta el 18 de enero del próximo año, que es cuando el Tribunal Quinto de Sentencia iniciará el juicio. Cuando estaban diciendo muchos que no había una investigación fuerte, la resolución del juez demuestra que ha habido una investigación muy objetiva. Este proceso hizo que la Corte Suprema de Justicia en pleno se involucrara y cambiara al juez de instrucción. Reconocía el proceso por ciertas irregularidades que se dieron. No es lo mismo que él esté en un recinto donde se le tiene el control completo sobre su movilidad a que esté en su domicilio. Entre las últimas decisiones que ha tomado la Corte en pleno respecto a este caso, está la de cambiar a Lévis y Talmir Orellana del juzgado primero de instrucción, en el que estuvo más de 15 años, a uno de vigilancia penitenciaria. Esos son los elementos objetivos verificables que estamos viendo en el comportamiento, en el desempeño del juez primero de instrucción. Otro caso que generó mucha polémica es el de CELENEL, donde un tribunal de sentencia sobreselló a todos los involucrados, algo que para uno de los acusados tiene lógica, pues el gobierno compró de nuevo las acciones que tenía la empresa italiana. Si un funcionario compra un activo, sabiendo que ese activo ha sido obtenido ilegítimamente, el funcionario comete delito. Civilmente tampoco se podrá recuperar las pérdidas del país con la venta de las acciones de CELENEL, porque uno de los requisitos para que el Estado pudiera recuperarlas de nuevo era que se extinguiera la responsabilidad civil. El gobierno cuando compra las acciones que ENEL tenía en la GEO, de alguna forma está legitimando que ENEL las adquirió de forma legítima. En ambos casos hay protagonistas similares, ya que fue el juez Miguel Ángel García el que los conoció, y Edgar Morales Joya, el defensor de los acusados. El 18 de diciembre el caso nuevamente da un giro, y el expresidente es sacado de las Bartolinas de la policía y enviado a su casa mientras se realiza el juicio. Yo regreso con ustedes, buenas noches. El caso contra Rodrigo Chávez Palacios, conocido como el descuartizador, también generó alarma porque admitió el asesinato y desmembramiento de un empleado municipal y por las irregularidades que se han dado en el proceso. Fue capturado en septiembre del año pasado y en abril se supo que la Fiscalía le concedió un juicio exprés, beneficiándolo con 11 años de cárcel en lugar de los 50 a los que se exponía. Pero a finales de noviembre un juez de Santa Tecla aceptó un recurso de su defensor y hacer una nueva valoración del caso para lo que ordenó su libertad inmediata. La Fiscalía apeló y Chávez Palacios permanece en la cárcel. Quien no salió bien librado fue el juez de Santa Tecla, pues la Corte Suprema de Justicia en pleno lo suspendió del cargo por cuatro meses y se encuentra analizando su destitución. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tomó protagonismo este año poniendo al descubierto supuestos casos de enriquecimiento ilícitos de funcionarios y exfuncionarios. El primero en salir a la luz fue el diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea, Reinaldo Cardoza, quien no pudo justificar la procedencia de 1.3 millones de dólares. Luego se conoció que el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, tampoco pudo esclarecer de dónde sacó más de medio millón de dólares que depositó en el sistema bancario y la compra de varios vehículos de lujo. Ambos casos están a la espera de que la Cámara Segundo de lo Civil programe fecha para el juicio. Otro caso que causó alarma en el ámbito judicial fue el de una red de jueces y fiscales acusados de apropiarse de dinero proveniente del crimen organizado. Entre los procesados están dos exjueces especializados de San Miguel y dos exfiscales de la unidad contra lavado de dinero, entre ellos Tomás Flores Sosa, hermano del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores. 17 personas habrían participado de esta red y según las investigaciones se apropiaron de más de 250 mil dólares que se encontraban en calidad de decomiso. Los jueces están siendo procesados y esperan la audiencia preliminar, pero el exfiscal Arturo Magaña es prófugo de la justicia. Muchas son las sentencias de la Sala de lo Constitucional que han generado controversia con el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Una de las que más causó polémica fue la que ordenó el recuento de votos en San Salvador que obligó a abrir las cajas electorales y a suspender la toma de posesión de los diputados por ese departamento. Otra que causó críticas por parte del presidente de la República fue la admisión de un recurso interpuesto contra la aprobación de 900 millones de dólares en bonos. La sala además declaró ilegal el pago de 1% que al fondo de pensiones inconcepto de interés, por lo que ordenó a la Asamblea hacer ajustes a la ley, algo que todavía está pendiente. Gracias por ver el video. Un tema del que hablamos en el 2015, se conoció la captura y todo el proceso del expresidente Francisco Flores. ¿Ante qué caso estamos? ¿Un caso histórico, como ha sido llamado? ¿O un juicio político, como otros sectores también han decidido llamarlo? El caso es emblemático porque se trata de un expresidente de la República, obviamente. Pero habría que ver el contexto y por qué hizo tanta resonancia, además de por el cargo que Francisco Flores desempeñó en el pasado. Este es un juicio político. Nadie puede negar que el juicio es político. Su origen fue en la Asamblea Legislativa. Fíjense que nuestro sistema garantista de la Constitución establece que ninguna persona puede ser interrogada en sede policía, como imputado, si no está su defensor y Francisco Flores en esa comisión incriminatoria de naturaleza política, porque lo sentaron como un responsable de lavado de dinero, de peculado, el dinero de Taiwán. Entonces, al sentarlo en el banquillo, Francisco Flores se vuelve un imputado en sede legislativa. El error es de él. Él está pagando su mal gobierno por no haberse dejado asesorar debidamente. Y esto lo digo yo como abogado porque me parece que el caso no... Además de la resonancia que tiene, tiene muchas ilegitimidades, vacíos legales, que lo hacen salir un poco de un juicio ordinario penal y lo vuelven un juicio político. Francisco Flores se sienta en el banquillo de los acusados en sede legislativa, en donde todo es político. Se sienta solo y está incriminado, señalado y juzgado por sus propias expresiones. No hay otra prueba. Entonces, si sus propias expresiones lo han incriminado, pienso yo que el responsable aquí es solamente él. Y cuando yo digo que hablo como abogado es porque el concepto mismo de abogado significa llamado a ayudar. Y Paco no se dejó ayudar. Doctor Hernández Valiente, usted decía, las palabras, las expresiones del presidente Francisco Flores son las que lo han incriminado. Pero, ¿qué pasa con documentos que han sido presentados como, por ejemplo, el reporte de operaciones sospechosas? ¿Tienen o no tienen validez? Esto no tiene ninguna validez. Y este es el documento que el expresidente Mauricio Funes sometió al público a pesar de que hay un pacto de confidencialidad con los Estados Unidos. ¿Por qué el pacto de confidencialidad? Porque este no es ningún señalamiento penal. Esta es una opinión de una oficina. Aquí hay que ponerle ojo a ese dinero de Taiwán. Esto no es un señalamiento de delito. Y luego, el día de hoy, la Cámara confirma lo que yo les digo, la Cámara de lo Penal, expresando, no hay lavado de dinero porque el origen de los fondos no es ilícito. ¿Cuál podría ser el desenlace final? No podría anticiparlo, Diana, no me atrevo. Pero sí, obviamente, el lavado no existe. Si hay algún delito, el juez tendrá que... Los jueces, porque pasa un juzgado de sentencia, se vuelven tres jueces, tendrán ellos que juzgar si existe y qué delitos son los que existen. Yo no me atrevería a expresarlo, pero no auguro un resultado de culpabilidad porque se han señalado muchos vacíos. Perfecto, doctor. Le agradecemos por su tiempo y pues paso un feliz, feliz Navidad y feliz año nuevo. Para ustedes también, que la Navidad y de nuevo les brinde lo mejor de lo mejor. Gracias, doctor. Y para el país que lo necesita tanto. Siempre es un gusto, doctor. Muchísimas gracias. 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 Con esta entrevista nos vamos a pausa comercial. Ya venimos en esta edición especial. No nos cuento. Buenas noches. Muchas gracias por continuar en Sintonía de Canal 33. 2015 fue el año más violento de las últimas décadas, pues los asesinatos sobrepasaron los 6.400 según cifras de las autoridades de seguridad. Más de 20 homicidios múltiples, más de 60 policías asesinados, punto a 87 empleados del transporte colectivo, son datos que reflejan los niveles que alcanzó la criminalidad. El reporte lo presenta Jorge Tríos. En este 2015 se vivieron episodios de violencia que a muchos les hicieron recordar la época de la guerra, enfrentamientos entre policías y grupos delictivos en las comunidades, ataques a los autobuses y zonas controladas por las pandillas. Veamos el informe. El 2015 inició con el pie izquierdo. Solo en los primeros 15 días se registraron 195 asesinatos, incluidos siete miembros de la PNC, 66 más que el 2014 en el mismo periodo. La delincuencia va a querer hacer, pero poco a poco esto se va a ir arreglando. Significa que tenemos que trabajar más y mejor que el comprometimiento tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada. Pero basta con mencionar los más de 20 crímenes múltiples para entender la gravedad del problema delincuencial que vive el país. En la gran mayoría de casos, las autoridades vinculan a las pandillas. Cuando comenzamos a profundizar, tanto víctimas como victimarios, hay días que hemos llegado hasta el 80% de participación de pandilleros. Este problema elevó las cifras de homicidios. Solo en el mes de agosto se contabilizaban casi mil muertos, lo que alarmó a la población. Las cifras son preocupantes. Sin embargo, es necesario aclarar cuál es la causa de esta situación. La causa es precisamente esta, que se ponga en la agenda pública. Los que quieren dar como un mensaje de querer amedrentarnos, de querer meternos para que bajemos todo nuestro accionar, creo que es una división equivocada. Entre los fallecidos hay más de 60 agentes de la corporación policial, quienes perdieron la vida en tiroteos con pandillas o ataques directos de estos grupos. Hay ocasiones en que el apoyo en general para esta lucha es poca. Somos la cabeza del esfuerzo, un esfuerzo que muy bien encamina el Estado. Otro sector afectado fueron los transportistas, pues no menos de 87 de sus trabajadores murieron a manos de los criminales. El acoso de las pandillas fue tal, que fueron obligados a realizar un paro que afectó sobre todo al área metropolitana. Ahí tenemos una buena demanda y estamos cubriendo con esa cantidad, se nos van a incorporar más. Para prestar seguridad a la población y a las unidades que los están transportando a diferentes municipios del área metropolitana. Además, muchos de los homicidios múltiples se dieron por ataques a los autobuses, con el saldo de víctimas inocentes, como el que ocurrió en San Pedro, Perlapán en el mes de septiembre. Miembros de estructuras delincuenciales le disparan a un autobús de la ruta 144, le disparan específicamente a la parrilla, donde se conducen bastantes personas que por el mismo problema de transporte a la hora siempre van en la parrilla. Todo esto ubica al año que termina como extremadamente violento, que llenó de luto a los salvadoreños e hizo que el gobierno impusiera la denominada contribución especial en la que la población espera resultados. Con los nuevos impuestos y el constante análisis de los planes en materia de seguridad, esperemos que en el 2016 se vean mejores resultados y que al final tengamos una reducción de las muertes violentas y de la delincuencia en general. Hasta que el informe. Y en las cárceles del país también se registraron hechos de violencia este 2015, en los que murieron al menos 21 reos. El 12 de octubre fueron asesinados cuatro internos en una trifulca en el penal de Izalco, departamento de Sonsonate. Y el 22 de agosto, 14 fallecieron en el centro de Quesaltepeque. Uno de los mayores problemas para las autoridades es el hacinamiento, pues alrededor de 30 mil personas se encuentran pagando penas en los distintos penales. Además, en el año que termina fueron asesinados 15 docentes y medio centenar de alumnos, lo que disparó la preocupación de las asociaciones de maestros que exigieron mejorar la seguridad de las escuelas. Según datos de la Intergremial de Trabajadores del Ministerio de Educación, la deserción escolar llegó a los 100 mil estudiantes principalmente por la violencia. Por otra parte, decenas de maestros fueron amenazados por las pandillas y solicitaron el cambio de escuela para el año 2016. El sector empresarial tampoco escapó del accionar de los grupos delictivos, pues según directivos de la Cámara de Comercio, el 85% de la pequeña y mediana empresa fue víctima de las extorsiones. Según la Cámara, esto ocasionó el cierre de unos 10 negocios por semana, pues no pudieron seguir pagando a los delincuentes y cubrir sus costos. Además, se dijo que la mayoría de afectados prefirieron no denunciar este delito porque desconfían del sistema. Por su parte, los médicos del Hospital Rosales, principal centro de atención del país, aseguraron que se perdieron a diario entre dos y tres cirugías programadas para atender los casos de violencia. Miembros del sindicato dijeron que los servicios de emergencia colapsaron por los lesionados de bala, vapuleados, heridas con arma blanca y quemados. Además, las autoridades del Hospital Blum informaron que 23 menores sufrieron lesiones con arma de fuego. Continuamos hablando en este especial de fin de año sobre la inseguridad que abate al país, pero sobre todo esto se refleja en los índices de criminalidad. Para hablar al respecto, conversamos con el doctor José Miguel Fortín, director del Instituto de Medicina Legal. Apreciamos mucho que nos acompañe. Doctor, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, decía, inseguridad es el principal problema que abate a los salvadoreños. Esto se refleja en la cantidad de asesinatos diarios que se dan. Usted ha señalado constantemente que es preocupante que en este país, por ejemplo, estén muriendo jóvenes. La mayor cantidad de asesinatos diarios son de jóvenes. ¿Hacia dónde van estas cifras de acuerdo a su análisis en lo que ha pasado este 2015? ¿Se está haciendo o no se está haciendo lo suficiente para bajar la criminalidad? Bueno, por eso caigo yo mal, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a decir? Si se estuviera haciendo lo suficiente, estaríamos viendo una reducción de homicidios y no la estamos viendo. No la estamos viendo. Es decir, ha habido meses, o hubo más bien, meses atípicos como el mes de agosto, que sí llegaron casi, pues a mil muertos, pero 918 fue el conteo final. Pero, pues, y después al mes siguiente había menos. Entonces, se dijo, ah, como vamos menos que agosto, entonces ya vamos reduciendo los homicidios. Esa es una apreciación totalmente falsa. Porque realmente lo que sí sucedió fue que agosto fue atípico, pero volvimos a los mismos números que antes teníamos. Es que uno se debe hacer varias preguntas dentro de todo esto. Primero, estamos perdiendo, básicamente estamos perdiendo a una generación entera. Es decir, la gente joven se está muriendo o está migrando o está desapareciendo por cualquier cosa, por las migraciones forzadas o por los asesinatos como tal. Los homicidios solo son uno de esos indicadores. Evidentemente hay muchos otros indicadores. Por ejemplo, el índice de percepción ciudadana de seguridad. Es decir, qué tan seguro se siente un ciudadano de estar en esto. Y una pregunta que uno se debe hacer, como sencilla, es, hey, ¿cuántas de las personas que van en un autobús se atreven a sacar el teléfono y contestar en el autobús mientras van en el autobús? Respuesta, nadie. Nadie. Nadie, excepto Munguía Payas cuando iba con un montón de guardaespaldas alrededor. Pero realmente así no se vale. Estamos hablando de una situación en donde las cosas están mal. Y la otra pregunta que uno debe hacerse, no solo es la cantidad de muertos, que es mucha, sobrepasamos por mucho los 6 mil muertos en el año, pero la otra pregunta que uno debe hacerse es, ¿con qué mueren los salvadoreños? Y mueren con armas de fuego. Y todos son con proyectiles de 9 milímetros o cosas parecidas. ¿Y de dónde sacan tanto proyectil? Si es que no solo es la bala que mata a una persona, es que de repente estamos delante de algo que no se veía hace unos meses y ahora lo hemos empezado a ver y no se veía definitivamente hace unos años. Y esto es ráfagas enteras con las que se mata a una persona. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Los planes de seguridad no están funcionando? Recuerde que obviamente el gobierno ha lanzado un plan El Salvador Seguro y tiene estrategias y líneas básicas. ¿Están funcionando esto? No, no está funcionando. No le está funcionando a este gobierno, no le funcionó al pasado y no le funcionó al anterior. Y estamos desde la mano dura, la mano super dura, la mano amiga, la mano no sé cuánto, la mano peluda. Y al final lo hacemos con los pies todo. Porque no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no basta. No basta nada más repeler un ataque terrorista, si ustedes quieren, a través de estas maras y todo lo que sea. Pero es que es necesaria la investigación. Es necesario saber quiénes están matando a los salvadoreños. ¿Cómo están consiguiendo las balas, por ejemplo, o los proyectiles en cuestión de lo que estaba hablando? ¿Se ha quedado corto las autoridades en ese aspecto entonces? Bueno, evidentemente sí. Sí, evidentemente no hemos dado, por ejemplo, yo no estoy diciendo que vengan de alguna cuestión del ejército, desafortunadamente, desafortunadamente cuando estaban por hacer una, ¿cómo se dice?, auditoría, pues vino en mala hora, digámoslo así, una chispa que rompió el polvorín, ¿verdad? Ya no se pudo contar nada. Después que los gringos dijeron que eso sí había sido de las chispas. Yo no sé, pero lo que sí sé es que de algún lado están sacando proyectiles. De algún lado se están muriendo, el 90% de los salvadoreños mueren con proyectiles de 9 milímetros para arriba, como vuelvo a repetir. Doctor, ¿podría existir una perspectiva de esperanza, una perspectiva diferente para este 2016? No, me encanta la pregunta porque yo de verdad que parezco sopilote hablando nada más de muertos y de cosas terribles. Pero desde la otra perspectiva, de esa que usted está mencionando, estoy totalmente convencido que sí hay una salida. Lo que pasa es que hay que enfilarla, hay que buscar la investigación científica, hacer la investigación genética de las huellas dactilares, empezar a detener, es decir, la policía tiene que tener una acción evidentemente represiva porque es su naturaleza y otra preventiva. Pero el control territorial, por ejemplo, es esencialmente importante. O sea, que ahora la policía llega a algunos lugares, llega, está patrullando por ahí y se sale. Entonces, no son, el Estado no es dueño, digamos, de ese territorio. El control territorial es parte de esa solución y la investigación científica. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de 2015 y por supuesto a lo largo de este año deseamos para ustedes lo mejor en este 2016 y esperamos seguirlo viendo. Ya no en el Instituto de Medicina Legal, pero lo vamos a seguir viendo y lo vamos a esperar acá. Estaremos pendientes. ¿A dónde va a estar? En mi clínica, en la universidad. ¿Se dedicará a lo privado? En general creo que sí. Creo que tengo por ahí un par de proyectos que a ver si se concretan, pero lo que sí es... ¿Nuevamente en el gobierno? No, con este gobierno, never more in the life. Es un momento lo va a decir. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Ha sido un gusto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos televidentes, permítanos hacer una nueva pausa comercial. Siga en sintonía de Canal 33. Usted está conociendo lo más relevante del 2015 en esta emisión especial de Noticiero Teleprensa. Al hablar de política, el 2015 fue muy intenso, pues el año comenzó con campañas y un atropellado proceso para ganar las principales alcaldías del país y el mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa. Los votantes decidieron quitar importantes comunas al FMLN y ARENA, pero la aritmética legislativa sigue favoreciendo al partido en el gobierno, aunque no en los casos en el que se requiere mayoría calificada. Nuestra periodista Guadalupe Bonilla nos presenta un resumen de los hechos más importantes en este rubro en el 2015. Como todos los años hay mucho de qué hablar cuando el tema sobre la mesa es política. En la historia del 2015 quedaron importantes resultados electorales y un cambio drástico en el sistema político de nuestro país. A continuación, el resumen preparado. La campaña electoral marcó el inicio del 2015. Las urnas se cerraron a las 5 de la tarde del 1 de marzo, pero tener resultados firmes llevó más de un mes, pues el voto cruzado complicó el panorama. Fueron semanas en las que el Centro de Ferias y Convenciones albergó el deficiente escutinio final con quejas y acusaciones de fraude. Esa precisamente es la muestra de lo que ha estado pasando durante los últimos 9 meses en el Tribunal Supremo Electoral. Una falta de decisión, una falta de liderazgo de parte del presidente. Esto no puede seguir así. La independencia judicial se debe respetar, nuestra actividad jurisdiccional se debe respetar. Se llegó el 1 de mayo y no se sabía con certeza quiénes serían los 24 diputados por San Salvador. Eso provocó que por primera vez en la historia del país, la toma de posesión en la asamblea fuera incompleta, por lo que se declararon en receso hasta terminar el escudo. Daríamos un receso que nos permita revisar toda la documentación. Terminado ese calvario, el TSE pudo confirmar que habían cambios importantes. A nivel municipal, tras tener 6 años como alcalde Andor Manquijano, el tricolor perdió la principal alcaldía del país. Nayib Bukele era el nuevo edil. No tengo nada más que decir, solamente desearle al señor alcalde la mejor de las suertes. Nunca perdió una contranda por San Salvador, todos y ambas la ganó. Así que obviamente se ha dado muy bien de él como alcalde. En San Miguel, Miguel Pereira sacó de la comuna a Huilzalcado. Siglo texto. Siglo texto. En Santa Tecla, Roberto Dawison puso fin a 18 años de gobierno municipal del FMLN. En la asamblea legislativa, los salvadoreños dieron el mayor número de diputados a Arena con 35 curules. Le siguió el FMLN con 31. Gana quedó con 11, el PCN con 6 y el PDC con 1. Cambio democrático quedó fuera del parlamento. En pleno siglo XXI nos están arrebatando el triunfo con un fraude electoral. Esta aritmética siguió permitiendo al Frente y a Gana aprobar proyectos al gobierno. El que más marcó a los salvadoreños fue el impuesto del 5% ordenado para la telefonía. El argumento fue las necesidades en materia de seguridad. Es cortesía del buen vivir. Lo que no se registraron este año fueron renuncias de diputados a sus partidos. La fracción de Arena se mantuvo completa con 35 diputados, siendo la llave de la mayoría calificada y el panorama no fue fácil para el gobierno cuando necesitó 56 votos para más préstamos. La relación entre Arena y el gobierno volvió a tensionarse en noviembre de este año cuando la oposición anunció que se retiraba de la mesa interpartidaria por considerar que el FMLN no respeta los compromisos adquiridos en esta instancia. Y el retiro de Arena de esta comisión fue el inicio de una ola de confrontaciones entre los dos principales partidos políticos. El tricolor pide transparencia en el manejo de los fondos públicos mientras que el FMLN insiste en pedir a la población tiempo para ver resultados en sus programas de gobierno. Esto ha sido lo mejor en Hechos Políticos 2015. Y hay más. Este año los políticos se ganaron muchas críticas de la población por lo que la gente consideró una burla en los procesos de elección interna de los partidos. Tanto el FMLN como Arena celebraron convenciones y asambleas generales donde quedaron electos los mismos dirigentes sin renovación alguna en las cúpulas. Medardo González fue el único candidato que se inscribió para la Secretaría General del Frente mientras que para Jorge Velado se extendió su periodo 12 meses más como presidente del COENA. Y si hablamos de acceso a la información, los políticos también salen reprobados. Ante la renuncia de la Asamblea en publicar toda su lista de asesores, el 10 de septiembre la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó que la información se pusiera en el portal web legislativo. El trámite lo inició desde hace dos años el Instituto de Acceso a la Información Pública que ordenó a cada directivo pagar una multa de 666 dólares. Los diputados se ampararon ante la Sala de lo Contencioso para no acatar la orden de los comisionados. Pero al final los magistrados dieron la razón al Instituto y la información debió ser publicada. Y el año lo terminamos sin Fiscal General de la República. Pese al atraso de cuatro semanas, los diputados se fueron a vacaciones sin ninguna prisa para elegir a este importante funcionario. Se realizaron varias reuniones entre los partidos políticos, pero los dos que definen la elección con 56 votos, es decir, ARENA y el FMLN, nunca se pusieron de acuerdo. Después de la depuración de los 72 aspirantes, el listado final es de casi 10 candidatos, incluido el actual superintendente de competencia, Francisco Díaz, y excluido el exfiscal, Luis Martínez. La forma de gobernar del presidente de la República también marcó este año desde varios ángulos. Salvador Sánchez Serén fue criticado por la poca capacidad de consenso en las diferentes mesas de trabajo que instaló para buscar soluciones a los problemas económicos y de inseguridad. Muy poco accesible con los medios de comunicación, Sánchez Serén casi nunca ofreció conferencias de prensa y para evitar más demanda de respuestas, el 15 de abril de este año nombró como su secretario de comunicaciones, a Eugenio Chicas, desde entonces el vocero oficial del gobierno. A través de la política se toman grandes decisiones en este país y por eso tenemos que hacer un análisis de cómo cerramos en materia política en el 2015. Conversamos con el doctor Álvaro Artiga, politólogo, amigo también de este canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, bienvenido. Nos ha hecho un gusto estar con ustedes en este cerro de fin de año. Un gusto, de verdad. Gracias, doctor Álvaro Artiga. Bueno, el país se dice que no avanza como quisiéramos que avanzara y esto depende de decisiones, decisiones en las cuales se tienen que involucrar todos los sectores y mucho influye en la política. Se dice que las dos grandes fuerzas, ARENA, FMLN, no se quieren poner de acuerdo. No hay indicios que quieran ponerse de acuerdo y que eso no va a permitir que se tomen grandes acuerdos de nación que en realidad nos permitan avanzar a largo plazo, indistintamente de quién esté gobernando. A su juicio, 2015, ¿se identifica con esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en 2015, recordemos que se cerró un ciclo electoral que había comenzado en 2012, tres elecciones o cuatro elecciones, si tomamos en cuenta la doble presidencial. Bueno, llegamos después a un periodo donde ya no vamos a tener elecciones hasta 2018 y eso tiene unas implicaciones para la política y para todo lo que estamos comentando. Por un lado, al ya no haber elecciones, la ciudadanía tiene menos capacidad de influencia sobre los partidos políticos. En los tres años anteriores, en la medida que el siguiente año habían elecciones, los partidos, especialmente el partido de gobierno, digamos, se abstenía de tomar decisiones que afectaran a la población. Pero una vez que ya no hay elecciones, sino hasta 2018, lo estamos viendo en este segundo semestre de este año, que termina, que el gobierno y los partidos están tomando decisiones independientemente de lo que piensa la mayoría de la población salvadoreña, porque no tiene un efecto político electoral. Pero las decisiones las están tomando individualmente, se dice que deberían de ser en colectivo y buscando visión de país. Bueno, esa es una opción, digamos, muy idealista de la política en realidad, ¿verdad? Porque aquí lo que está en juego, por una parte, es que ARENA no va a dejar consolidar al FMLN como partido de gobierno con una perspectiva de ganar en elecciones de 2018-2019. O sea, en ese sentido estamos, por decirlo así, condenados a este juego de no llegar a acuerdos, porque si hay acuerdos, quien sale beneficiado es el partido de gobierno. Y ARENA, entonces, en ese sentido, no va a prestarse para eso. Y por otro lado, el Frente, digamos, al no tener mayoría, se ve atado a los apoyos que puede obtener de GANA o del PCN para formar mayorías. Entonces, digamos, estamos sometidos a un periodo en donde, por una parte, los partidos buscan negociar entre ellos a espaldas, digamos, de la ciudadanía. Y por otro lado, el forcejeo quizás más importante que se abre en este periodo que vamos hacia adelante, que es el de intentar que funcionen las instituciones de control político. Entiéndase, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética, la Sección de Providad, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Todas esas son instituciones que están para controlar a los políticos. Y ahí es donde yo creo que está el forcejeo en el que estamos metidos ciertamente. A propósito de la clase política, doctor, ¿cómo termina y qué evaluación podría tener la clase política en este 2015, donde hubo consejos municipales de manera plural, electos en las elecciones, más bien en las votaciones? ¿Qué nota podrían tener al cierre de este 2015? Quizás más que una nota, lo que sí podemos decir es que el alejamiento, digamos, de la clase política respecto de la ciudadanía se sigue profundizando. Y yo creo que las elecciones municipales en ese sentido no han servido porque de alguna manera, aunque se consideren plurales, el partido que tiene la mayoría sigue siendo, digamos, el que toma decisiones sin mayor traba, digamos, dentro de los consejos. En el 2016, quizá, y por la historia reciente, podríamos decir que estaríamos ya empezando a conocer nombres de candidatos y volver a esta etapa en la que usted mencionaba de elecciones, todos los años, en constante quehacer político. ¿Qué año se puede vislumbrar el 2016? Yo creo que todavía será muy anticipado hablar de elecciones. Todavía hay que correr quizás la mitad de 2016 para que el gobierno tome decisiones que de otra manera no las tomaría como esta de la contribución especial, por ejemplo, que ha... El tema de pensiones. O el tema de pensiones. Es decir, hay una serie de medidas que las tiene que tomar el gobierno, no solamente, digamos, el FMLN. Si estuviera ARENA en el gobierno lo tendría que hacer porque es la mayor distancia posible de la próxima elección esperando de que a la gente se le olvide, digamos. Todavía nos hace falta, digamos, este tipo de decisiones que sean duras, por llamarlo de alguna manera, con la población. ¿Y es aquí donde entran los otros partidos políticos? ¿Deberían de ser decisiones, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de pensiones, acuerdos de partidos políticos, consensos? Yo creo que deberían ser, ¿verdad? Al final de cuentas son temas que nos afectan a todos. Pero sí hay este problema de fondo, digamos, ahí hay una cosa que mientras ni siquiera en el ámbito político donde está el problema, yo creo que es en el ámbito económico. Mientras no haya un acuerdo de cómo se distribuye la riqueza en el país, yo creo que vamos a estar entrampados en este problema en el ámbito político. Y sobre todo lo que más preocupa y lo que más queremos no es que los partidos políticos se pongan de acuerdo para un mejor país el próximo año. Por supuesto, eso es lo que quisiéramos que en el próximo año tuviésemos un año mejor que el que. Perfecto, le agradezco. Feliz año. Gracias, igualmente a usted. Gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias, lo seguimos viendo en el 2016. Seguro que sí. Con esta entrevista hacemos pausa comercial. Ya venimos. Buenas noches, qué gusto que continúe con nosotros. En materia económica, el 2015 no fue muy bueno. Esto debido a fenómenos como la sequía que afectó la agricultura, provocó desempleo y aumento en el precio de los granos básicos. Por este y otros factores, el país no alcanzó el crecimiento del 3%, tal como lo prometió el gobierno. Los sucesos económicos más relevantes a continuación. Don Félix fue uno de los 70 mil productores del oriente del país afectados por la sequía. Un problema que literalmente no dejó crecer la economía. La gran sequía, pues la pérdida que ya tenemos, pues aquí está observando nosotros el maicito ya se copa. La cosecha 2014-2015 nunca quedará en el olvido, pues según los agricultores, unos 312 millones de dólares se perdieron. Es decir, 11.6 millones de quintales en maíz y 400 mil quintales en frijol. La diferencia de cifras entre MAC y agricultores fue el problema. Las pérdidas en el caso del maíz fueron 232 millones. Manejar cifras, por ejemplo, como las que Campo ha comentado en los periódicos de un 70% de impacto, eso, la verdad que me parece irresponsable. Yo creo que vemos por, ya desde hace varios años, una tendencia en el Ministerio de Agricultura de tratar de minimizar los daños y las impuestos. Para esta experta, la sequía provocó cambios bruscos en los precios, pues el quintal de maíz pasó de 13 dólares con 14 centavos a 21 dólares. Eso llevó al Ejecutivo a lanzar un plan para importar granos sin pago de impuestos y las palabras acaparador y desabastecimiento comenzaron a tomar fuerza en los mercados. Granos hay jóvenes, ustedes pueden hacer un recorrido en las plazas y pueden contratar. Es especulación, así se llama la palabra correcta. Sin saber quiénes fueron los especuladores, terminó el año que también dejó cifras favorables como el aumento en las exportaciones en 5% y la baja en la factura petrolera que a noviembre era de 1.060 millones de dólares. Es decir, la gente pagó en promedio un dólar con 26 centavos menos por galón en combustible. Pero 2015 se caracterizó por cifras rojas pues datos de Fusades indicaron que la percepción del clima de inversión cayó 51.3%. Este mal clima de inversión está explicado por el tema de la inseguridad y la incertidumbre en las políticas públicas que implementa el gobierno. El costo de la canasta básica rural subió 6.4% y la pobreza aumentó 2.4% por la poca generación de empleos provocando que unas 192.000 personas disminuyeran su calidad de vida y pasaran a una condición de pobreza. Por todo esto 2015 no logró cerrar con un crecimiento del 3% tal como lo planteó el gobierno al inicio. Por hoy la cifra estaría rondando entre el 2% y 2.4%. El gobierno dice 2.6% yo la veo difícil si seguimos igual si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. El reto en 2016 es nuevamente mejorar el clima de inversión crear más empleo reactivar la agricultura por si vuelve a golpear otra sequía y sincerar el diálogo entre públicos y privados. Pero el 2015 pasará también a la historia luego que el 30 de septiembre el gobierno firmó con la corporación reto del milenio de Estados Unidos el acuerdo para el Fomilenio 2. Hablamos de un proyecto valorado en 365.2 millones de dólares que beneficiará la zona costera del país a través de tres componentes el clima de inversión capital humano e infraestructura logística. Se espera que en el 2016 inicie la construcción de la calle antigua Zacatecoluca y presenten el estudio final de las escuelas beneficiadas en la zona costera. Este año también se caracterizó por la aprobación de nuevos impuestos que vinieron a afectar a la gente y el desempeño de las empresas. El primer tributo fue aprobado en enero y se trató del impuesto especial a los combustibles debido a la baja en el precio internacional del petróleo. El segundo llegó en octubre cuando la asamblea legislativa aprobó el impuesto especial para los grandes contribuyentes que graba el 5% de las ganancias netas iguales o superiores a los 500 mil dólares y el último es el conocido como contribución especial para financiar la seguridad por el que se paga un 5% adicional en la factura de las telecomunicaciones. Y el tema de las pensiones también ha estado en la palestra especialmente luego que en septiembre pasado el ministro de Hacienda revelara que como el gobierno buscan proponer un sistema mixto la propuesta desató un mar de críticas desde el sector privado y gremiales de trabajadores quienes creen que el gobierno busca una reforma que alivie las finanzas públicas sin mejorar la rentabilidad críticas que rechazó el ejecutivo al asegurar que presentará una propuesta en firme el próximo año. En cuanto al tema de remodelación de puertos y aeropuertos El Salvador no concluyó bien el 2015 pues algunos proyectos quedaron estancados no se concretaron o tomaron otro rumbo tal es el caso del aeropuerto internacional Monseñor Romero donde la comisión ejecutiva portuaria autónoma no supo cómo financiar el plan maestro para su remodelación y optó por realizar otras obras tras este panorama Estados Unidos retiró su apoyo tal como lo confirmó la embajadora del país norteamericano Mari Carmen Aponte en octubre pasado Este año también siguió estancado el puerto de la Unión luego que en mayo pasado CEPA declaró desierta la licitación pues ninguna de las empresas precalificadas mostró interés en invertir en el proyecto Para evaluar el tema económico ya se encuentra con nosotros Roberto Rubio ¿Cómo está? Muy bien Gracias por acompañarnos doctor Bienvenido doctor Buenas noches Quizás vamos a arrancar con la pregunta creo que bien básica ¿Funcionó los planes contingenciales para contrarrestar el tema de la sequía que es uno de los problemas que ha impactado la economía en nuestro país? Yo te diría que en principio no en la medida que esto no es un tema que tienes que abordar por la coyuntura por la sequía sino acuérdate que tenemos debemos de tener planes que ya sabemos que aquí la sequía es algo que ha venido para quedarse por un buen tiempo no me refiero que todos los años digo la sequía y la lluvia fuertes el fenómeno del niño cambio climático y cada vez más recurrente estamos ya en una situación donde tenemos que saber de que la variable o sequía o la variable digamos inundaciones ha venido para instalarse por un buen tiempo entonces tenemos que prepararnos y no estar al último momento viendo como se resuelve porque no es un tema de ver cómo después das crédito o cómo solventas con importaciones es cómo das prevención a estos temas y por ejemplo fíjate que El Salvador es el país que llueve 10 veces más que Andalucía y sin embargo en Andalucía recogen 10 veces más agua que nosotros porque tienen sistemas de captación aquí no tenemos sistemas de captación de agua y deberíamos de tener justamente para que dado esos momentos que van a venir estemos preparados aquí no tenemos un tratamiento adecuado de los ríos mira cuántos ríos ya están secando y eso es impresionante y cuando viene la lluvia que se ponen entonces fuertes y vienen los desastres o sea que te doy ese panorama más bien más estructural de las medidas ahora las medidas específicas que son pues traer granos ayudarle a los próximos productores vamos a ver cómo está la próxima producción creo que va a estar bastante mala ¿no? Doctora el 2015 igual que los años anteriores ha tenido un panorama similar en el tema de la economía y me refiero a los frenos que podrían llamarse el tema de la seguridad incluso y tal vez incluir el tema político pero me gustaría conocer su análisis en este 2015 que tanto influyeron el tema de la seguridad y el tema político para el tan anhelado despegue económico siguen siendo los factores de retranca como otros hay temas que tienen que ver con los costos de producción que tienen que ver con el tipo de política económica pero hay aspectos como tú señalas que no son estrictamente económicos sino que son de otro orden pero que influyen en lo económico como en lo social lo social me refiero en el tema de la violencia no solo porque te incrementa los costos de producción aquí un empresario invierte en vigilancia en cámaras etcétera o sea suben los costos de producción por la violencia y la criminalidad y asusta también es decir asusta muchos inversionistas deben ir acá la inversión extranjera no fácilmente viene ahora Honduras tiene también un problema parecido pero tiene más inversión eso que quiere decir que hay otro factores adicionales que se están combinando y uno de esos es el factor político que tú indicas es decir la falta yo diría mínima de entendimiento porque los partidos políticos también están para a veces no entenderse que para eso son diferentes y tienen que confrontar ideas pero cuando la confrontación es permanente y cuando no hay ni siquiera algo mínimo entonces te crea una inestabilidad política porque tú no sabes a qué atenerte el empresario el que viene el inversionista no tiene algo que es fundamental por el inversionista que es previsibilidad saber qué va a pasar porque si de repente una ley digamos para fomentar la inversión tú vienes por eso y te la cambian por alguna razón de tipo político pues mira es un freno doctor rubio recientemente en la asamblea legislativa hablando de estabilidad ha sido aprobada una ley de estabilidad también se han aprobado otra serie de leyes que de acuerdo a las autoridades de economía de acuerdo a unas gremiales están sentando las bases porque la apuesta de este gobierno salvador sánchez serén lo dijo así en su discurso del 1 de junio es aumentar la competitividad para así elevar los ingresos y que el país crezca se está dando toda esta situación yo diría que todavía no es decir lo que hemos tenido este año es una leve mejoría con respecto al año 2014 hay que decirlo ahora los factores que están impulsando o que impulsaron esta leve mejoría han sido sobre todo externos es decir hemos tenido una baja sensible en el precio del petróleo y eso no hay duda que ha ayudado Estados Unidos ha tenido cierta recuperación las remesas se han mantenido y en constante crecimiento había una pequeña desaceleración pero se han mantenido creciendo son factores externos pero los factores internos que tienen que ver con la inversión mira la inversión si mejoró el 14 fueron 60 millones hoy fueron 200 pero 200 no es nada es decir Nicaragua tuvo 800 Panamá está teniendo miles se nos está terminando el tiempo perspectiva 2016 yo diría que va a ser parecido en términos no hay nada que me indique que no sea tan diferente hasta que vayamos a crecer más allá del 2.5% es bien difícil porque hoy todo es tan volátil yo diría que vamos a andar alrededor del 2% difícil llegar al 3% para el próximo año sí muy difícil eso no creo que se logre pero lo que no sabemos que puede ocurrir algo que nos haga crecer menos del 2% o puede ocurrir o mejoremos doctor Rubio gracias por habernos acompañado un gran abrazo feliz año los mejores deseos para el 2016 lo seguimos viendo doctor gracias y también continuamos con ustedes continúa aquí en la programación de Canal 33 en este especial de fin de año 2015 los deportes dieron mucho de qué hablar en este 2015 el deporte de todos el fútbol nos dio muchas alegrías pero también grandes decepciones nos comentan Diego López y Mónica Delgado así es a nivel deportivo este 2015 dejó muchas huellas en el fútbol estalló el caso de corrupción en el ente del fútbol mundial FIFA la selección vivió un año turbulento con tres técnicos en un periodo de tan solo cuatro meses un punto posible en las eliminatorias en el fútbol local hubo un nuevo campeón además se cambió el formato del torneo y por supuesto no puede quedar fuera la máxima competición europea la UEFA Champions League donde el Barcelona concibió su quinta orejona festejando así un gran año veamos el siguiente resumen la selección nacional vivió varias turbulencias este 2015 iniciando por el recorte de presupuesto por parte del INDES en lo deportivo arrancó la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018 enfrentando a San Cristóbal y Nieves embasador con un sufrido y criticado empate a dos en la vuelta en el Cuscatlán la azul y blanco se impuso con autoridad cuatro por uno un mes después el seleccionador español Albert Roca decidió dejar el cargo y se despidió con una carta la Fedfoot tardó más de 25 días en nombrar a un DT y Jorge Rodríguez fue el elegido como DT interino para los duelos ante Curacao los cuales se superaron por la mínima tanto en la ida como en la vuelta a pesar de los resultados el Cerco Rodríguez y Hugo Pérez dejaron de ser el cuerpo técnico de la selecta días después se conoció que el hondureño Ramón el Primo y Maradiaga sería el encargado de guiar a nuestro representativo en la cuarta fase mundialista por si esto no fuera suficiente varios jugadores abandonaron la concentración nacional exigiendo mejoras en el trato al futbolista la selecta viajó a México con un equipo joven y terminó cayendo 3 por 0 ante los aztecas y empatando de local a 0 frente a Canadá al final la selección este año dejó más dudas que nunca y con un 2016 definitorio aún soñando con el mundial el año cerró con la trágica noticia de que el exjugador de club deportivo FAS New York Red Bull club deportivo Águila Isidro Metapan e Internacional 85 veces con la selección nacional de fútbol Alfredo Pacheco fue asesinado en la madrugada del 27 de diciembre en una gasolinera de Santa Ana el Chele como era conocido residía en Estados Unidos luego de la sanción de por vida que le fue impuesta al verse vinculado con el amaño de partidos un lamentable hecho que impactó fuertemente al mundo fútbol y que se suma a la lista de violencia que embarga nuestro país descanse en paz Alfredo Pacheco se veía venir más nadie lo esperaba hasta que un día llegó siete dirigentes de la FIFA fueron detenidos en Zurich el pasado mes de mayo en el marco de una investigación de la justicia norteamericana por corrupción de más de 100 millones de dólares en la sesión de derechos de televisión de distintas competencias eso era sólo el inicio de todo lo que se le venía al máximo entre rector del fútbol tan sólo días después de ese suceso entró un mar de críticas el suizo Joseph Blatter fue reelegido como presidente de la Federación Internacional de Fútbol FIFA cargo que no le duraría mucho porque el gobernante decidió renunciar cinco días después por no sentirse apoyado por todo el mundo hace unos días se conoció la suspensión de ocho años para Joseph Blatter y Michel Platini en todo lo relacionado al fútbol además que el escándalo de corrupción salpicó nuestro balompié con la orden de detención y posterior captura del expresidente de la FestFood Reinaldo Vásquez la desvinculación del federativo Francisco Peñate de su cargo y con dos co-conspiradores más por desenmascarar sin duda este caso seguirá trayendo repercusiones en el fútbol mundial y en nuestro fútbol en la liga mayor de fútbol este 2015 nos dejó sorpresas en el torneo clausura Santa Tecla se coronó campeón luego de firmar una gran fase regular en la gran final enfrentó al favorito Isidro Metapán al que derrotó en penales tres por uno para así conseguir su primer título en su corta vida de la primera división mientras que el descenso lo sufrieron los marcianos de Atlético Marte que no lograron alzar vuelo y deportivamente se fueron a segunda división por su parte la apertura nos sorprendió con la decisión que serían 12 equipos los que disputarían el torneo con la incorporación de Son Sonate Chalatenango y Marte sí, Marte pagando una franquicia de 100 mil dólares cada equipo y en el torneo Alianza consiguió la onceava corona en su historia al derrotar al club deportivo FAS una vez más en una final los albos festejaron por lo más alto y estarán en Conca Champions el próximo año Este 2015 fue el año del FC Barcelona el cuadro culés se coronó campeón de Europa al derrotar a la Juventus de Turín 3x1 en el Olímpico de Berlín la ruta a la gloria la encabezó Iván Rakitic con este tanto apenas a los 4 minutos de juego luego llegó el empate del español Álvaro Morata igualdad que no le duraría mucho porque apareció Lucho Suárez para lo que lo llevaron para hacer goles el uruguayo puso el 2x1 y la cereza en el pastel la colocó el brasileño Neymar los dirigidos por Luis Enrique así coronaron un 2015 dulce ganando 5 de los títulos disputados este año palmas para los campeones Sin lugar a dudas el 2016 viene encargado de retos y preguntas como ¿estará Blater en la gala del Balón de Oro este próximo 11 de enero? ¿Logrará la selección el paso al hexagonal? ¿Quién será el descendido de fútbol local? Estas interrogantes nos quedan para resolver este próximo año Nuestros atletas estuvieron presentes en la quinta edición de los Juegos Estudiantiles Codicader Nivel Intermedio realizados en la sede de El Salvador y Panamá Aquí el país logró el primer lugar en el medallero final con 58 preseas de oro 33 de plata y 44 de bronce para un total de 135 Además en Yucatán, México se disputó la quinta edición de los Juegos Escolares de Centroamérica y el Caribe en los que nuestra delegación alcanzó un total de 20 medallas divididas en 4 oro 4 plata y 11 bronces Y ese año también hubo cambios en el ranking mundial en el tenis profesional En el primer lugar finalizó el serbio Novak Djokovic con 11 campeonatos ganados en el 2015 y un total de 16.585 puntos En el segundo terminó el británico Andy Murray y el suizo Roger Federer se ubicó en el tercer puesto Mientras en la rama femenina la estadounidense Serena Williams siguió por segundo año consecutivo como la mejor tenista a nivel mundial con 9.944 puntos A ella le sigue Simona Halep de Rumania quien logró tres campeonatos individuales en esos 12 meses En la tercera plaza se colocó la española Garbini Muguruza Y el 2015 fue un gran año para el piloto Lewis Hamilton y su escudería Mercedes El inglés logró su tercer campeonato de la Fórmula 1 a tres carreras de finalizar la actividad en este año El podio lo completaron los alemanes Nico Rosberg y Sebastián Betel en segundo y tercer lugar respectivamente Seguimos hablando del tema deportivo Esta noche nos acompaña Carlos Vides periodista de EDH Carlos, bienvenido ¿Qué tal Diego? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia acá en Canal 33 Siempre un placer acompañarnos Hablemos rápidamente de este año deportivo La selección fue un verdadero desastre Este 2015 hubo cambio de técnico empezaron las eliminatorias mundialistas y además se nos viene encuesta arriba el 2016 Sí, se cortó una línea de trabajo con lo que venía haciendo Albert Roca Quizás lo que más lo afectó fue la serie con Sankiten Nevis que vino a minar completamente la confianza que existía de parte de la federación para con el catalán Después de Copa Oro a pesar de que dejó mejores sensaciones decide dar un paso al costado en una salida todavía un poco extraña ¿Vos crees que él lo decidió o lo decidieron por él? Un poco de los dos lados siento yo desde el momento en que se le hace firmar una cláusula medio extraña donde él podía irse o también la federación quitarlo me parece que él se sintió incómodo y luego como sabemos llegó el Zarco Rodríguez ahí como bombero con capa a rescatar la serie contra Curacao la sacó uno por cero allá uno por cero aquí luego cuando todos esperábamos que se quedara el Zarco Rodríguez en Mancuerna con Hugo Pérez pues deciden que no continúe y recordemos que también la federación ya estaba haciendo una negociación con Ramón de Primitivo Maradiaga al final llega el hondureño y lo que le han dejado de paquete para lo que viene es complicado porque en el camino le estalló en la cara una huelga de jugadores por una serie de circunstancias que tiene que ver con las condiciones que le habían dado a los seleccionados que de premio por alzar la mano y decir señores los hoteles no son los correctos los vuelos etcétera pues les meten un expediente y el castigo que todos sabemos que está ahí que viene para con los jugadores y al final el Primitivo Maradiaga aquel que en conferencia de prensa cuando lo presentan habla de quedar primero de grupo y pararse en el Azteca sacar un resultado pues tuvo que después hablar de parquear un trailer en el Azteca ¿el 2016 pasamos a la hexagonal Carlos? Es muy complicado los números están claros Honduras es el único que está más complicado que nosotros y es porque no tiene puntos y es justamente contra esa Honduras desesperada con la que nos va a tocar eliminarnos en marzo no estamos haciendo el trabajo conveniente como para pensar en que le vamos a pasar a Honduras Honduras ya tuvo un fuego contra Cuba Honduras se está moviendo a pesar de que también tiene un desorden interno incluso ya tiene una comisión normalizadora por parte de FIFA en la parte deportiva Jorge Luis Pinto no ha quitado el dedo del renglón y siguen trabajando ya tocas el tema FIFA tenemos que hablarlo también este año explotó la corrupción en FIFA salpicó también nuestro fútbol y seguramente en 2016 no seguirá dando noticias si yo creo que acá lo que hay que notar es de donde vienen las cosas la investigación viene de las autoridades de justicia de Estados Unidos y de Suiza me parece importante que esto haya estallado de esta manera en CONCACAF o sea la espiral de corrupción gira alrededor de CONCACAF ha tocado también a Conmebolica era gente de Europa seguramente pero era cuestión de tiempo para que esto llegara a El Salvador muchos pensábamos que tal vez no iba a ser con tanta intensidad pero al final resulta que Reinaldo Vásquez al menos desde la parte de las acusaciones pues es una persona yo le llamo un pivote alrededor de él giraron una serie de sobornos según las investigaciones de justicia de Estados Unidos y tienen que vendir más capturas o sea 2016 nos tiene que arrojar quienes son los famosos conspiradores 18, 20 y 22 los tres conspiradores que faltan y también tenemos que hablar de la apertura 2015 bueno en el torneo local de la Liga Nacional se pasó se mutó de 10 equipos a tener 12 equipos lo viste positivo a lo largo de este año lo vi positivo en cuanto a la emoción de los partidos de postemporada creo que de cuartos de final en adelante se sintió un buen sabor el hecho de una serie Metapan Dragón la serie que representó Alianza contra Chalatenango porque fue emocionante no me parece correcto que se premie a un octavo lugar estar en postemporada o sea tenés que ser muy malo para no estar en postemporada porque 8 de 12 pasan entonces de alguna manera la Liga está premiando la mediocridad no sé si será correcto en lo deportivo hay que aceptar que de cuartos de final en adelante mucha emoción y mucho fútbol además hubo taquillones en el Gregorio Martínez igual en el Ana Mercedes Campos dos equipos que ascendieron comprando la bendita franquicia claro esto fue positivo del lado de la afición de Sonsonate fue la gente que más respondió en el Ana Mercedes Campos pero del otro lado de la moneda Universidad de El Salvador un desastre Marte igual es decir en números rojos claro entonces si la Liga de 12 funciona porque Sonsonate es muy taquillero pero la Federación y la Primera son tan permisivos como ver que los otros están desangrando en números rojos no sé en el global qué tan positivo para pasar al siguiente tema ¿qué te pareció lo de Firpo que se conoció hace un par de días que compró la categoría? me parece una movida muy arriesgada por parte de la dirigencia de Luis Ángel Firpo están comprando una categoría comprometida con el descenso a cuatro puntos de perder la categoría no sé si ha sido lo mejor el tiempo les dará la razón o los condenará rápidamente hagamos también un recorrido por lo que fue el año deportivo en el deporte nacional y en el índice sobre todo se fueron los panamericanos se consiguieron dos medallas tres medallas estamos a la cara de Río 2016 ¿cómo ves el deporte nacional? veo que no ha habido cambios sustanciales en cuanto a la preparación de nuestros atletas El Salvador sigue aspirando a lo mismo que es participar no podemos todavía pensar en una medalla olímpica una medalla panamericana nos cuesta muchísimo mucho más una olímpica entonces estamos cosechando lo que estamos cultivando por parte de nuestras autoridades deportivas gracias Carlos desearte lo mejor para este 2016 a ti y a tu familia y sobre todo a tu empresa gracias igual bendiciones a todos en tu audiencia acá en Canal 33 un gusto Diego un gusto amigo para el equipo de Noticiero Teleprensa ha sido un verdadero gusto informarle durante todo el 2015 y desde ya estamos seguros que en este nuevo año también tendremos su fiel sintonía lo mejor para el 2016 bendiciones y buenas noches señoras tenemos que dedicar más esfuerzos no si no 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 Gracias.